hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal a ver tengo un notición para daros y es que acabamos de cerrar un acuerdo con la confederación sudamericana de fútbol con la conmebol y vais a poder ver los resúmenes de la copa libertadores de la copa sudamericana de las eliminatorias sudamericanas para el mundial y de la copa américa aparte de otras competiciones a nivel internacional que se juegan en sudamérica la recopa sudamericana etcétera etcétera así que bueno pues va a ser tremendo vais a ver todos los resúmenes de todas esas competiciones yo quiero agradecer mucho por supuesto a la gente de conmebol quiero agradecer a danny weinstein sin cuya ayuda hubiera sido imposible este acuerdo y por supuesto a mi buen amigo hermano del alma mister chip alexis que también sin él hubiera sido imposible hacer esto así que vamos a disfrutarlo y vamos a arrancar ya con el partido que se juega anoche de la copa libertadores el partido entre santos y san lorenzo vamos allá venga bueno vamos allá amigos de mundo maldini santos 2 esto es un sueño que me despierte algún día lo que estamos haciendo con este canal es una locura vamos a poder emitir todo esto pero bueno santos 2 san lorenzo 2 se clasifica san lorenzo para para la fase de grupos de la copa libertadores un partido que enfrentó a 2 se juega noche enfrentó a 2 campeones de la copa libertadores en su momento vamos a ver primero los 11 con los amigos de soccer way ahí está joao paulo que hizo un gran partido por cierto con madson con caiki con luan pérez con pará y luego tenemos a felipe jonathan a alison interesante alison mariño jugar muy interesante de santos sobre todo gabriel pirani también sotelo pirani es buen jugador que jugó la final de la copa libertadores jefferson soteldo marcos leonardo soteldo el venezolano que me encanta y ahí tenemos a san lorenzo lo más interesante los hermanos paraguayos romero y ángel romero y oscar romero con disanto arriba rojas que fue expulsado bueno donati el central peruche lateral derecho vamos a analizar lo que fue el partido porque tenemos un resumen del partido por supuesto gracias a los amigos de comebol y vamos a ir al resumen ya mismo lo tenemos aquí preparado para que lo están lo están peinando amigos de mundo maldini porque ojo al primer gol que va a marcar el santos aquí está ya el resumen y ojo el primer gol de santos desde ahí un gol espectacular de marcos leonardo prácticamente sin ángulo marca ese golazo marcos leonardo ahí está prácticamente sin ángulo un poco a lo amarillo no el partido se juega en brasilia porque no se puede jugar en el campo de santos pero aún así se juega en brasil ariel holland que es el técnico de ahí está marcos leonardo el técnico de san lorenzo perdón de santos ariel holland esta es una buena parada ya digo fue el mejor de santos el portero joao paulo una parada luego el disparo de nico fernández y digo el partido se jugó en brasilia había ganado 1-3 en la ida está la expulsión de rojas por cierto había ganado 1-3 en la ida santos lo tenía bastante bien expulsión de rojas por esta entrada sobre mariño jugador que yo pensé que iba a salir del santos pero finalmente se ha quedado todavía en santos jefferson soteldo y ojo al segundo gol que buen golpeo de para el lateral derecho la pone perfecto ahí al segundo palo y prácticamente la eliminatoria estaba sentenciada con este segundo gol ahí está un gol el pase del fenomenal venezolano ex guachipato entre otros jefferson soteldo y el toque al segundo palo de mariño perdón de parar bueno 2-0 casi resuelto aunque iba todavía a tener bastantes ocasiones a lorenzo este es un remate y el 2-1 que marca di santo el delantero centro el remate abajo aquí no puede llegar para nada joao paulo el san lorenzo dirigido por da bobe que es un técnico que estuvo en argentinos juniors hasta hace poco ha llegado este año de san lorenzo las cosas no van demasiado bien en san lorenzo disparo de ángel romero para el empate a dos es disparo que sale pegadito al palo y es el empate a dos todavía tenía alguna opción necesitaba dos goles a lorenzo e iba a hacer ocasiones se iba a tener ocasiones incluso de rozar la hazaña san lorenzo otro córner más otro remate con un paradón de joao paulo el remate ha sido de óscar romero esta vez es el número 10 el armador de san lorenzo y otro más de óscar romero todo disparo más de óscar romero de nuevo buena parada de joao paulo y el partido que iba muriendo que acababa poco a poco que se le acababa el tiempo a san lorenzo el que fue en su día campeón de la copa libertadores y al final pasó santos el mítico santos finalista la temporada pasada y que va a jugar la fase de grupos ahora vamos a ver el grupo por supuesto vamos a repasar los grupos de la copa libertadores ese remate de de perucci y al final santos 2 san lorenzo 2 clasificado para la fase de grupos el equipo brasileño santos bueno hasta ha sido el resumen vais a ver los resúmenes de todos los partidos de la copa libertadores absolutamente todos también de la copa sudamericana también de la celebratoria sudamericana para el mundial y también de la del y también del de la copa américa bueno así quedan los grupos amigos de mundo maldini este es el grupo a con palmeiras defensa y justicia universitario y el que pase independiente del valle gremio vamos a ir otra vez para atrás grupo b olimpia internacional de porto alegre táchira de venezuela al white ready de bolivia grupo c boca barcelona de estronges y ya el santos ojo al grupo c que es tremendo grupo de river independiente santa fe fluminense y el que pase de bolívar júnior grupo e sao paulo racing sporting cristal y rentistas de uruguay grupo f nacional esta es la página de comebol por cierto nacional universidad católica argentinos juniors y el que pase de libertad atlético nacional grupo g flamengo liga de quito vele sárfil y uno en la carrera la carrera de chile y grupo de river no perdón y aquí lo tenemos otra vez y grupo h cerro porteño atlético mineiro américa de cali y deportivo la guaira de venezuela vamos a disfrutar aquí en mundo maldini de toda la copa libertadores de toda la copa sudamericana etcétera etcétera así que nada estamos de enhorabuena un abrazo amigos de mundo maldini por cierto hoy muchas champions evidentemente voy a comentar el liverpool real madrid en cope y el fútbol que no para y el mundo maldini tampoco un abrazo chao 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 chao